Hola como estamos compañeros, bienvenidos aquí al segundo capítulo de Civilización 5 en el que estamos jugando con Alemania y vamos a hacer la expansión de nuestra nación en este segundo capítulo vamos a concentrarnos acá, las ciudades independientes y vamos a entrar aquí, justo para acá, en la parte occidental, la parte occidental de de nuestro futuro imperio, aquí vamos a concentrarnos estaba pensando en que sería preocupante un ataque de los polacos o de los austríacos pero no importa, no importa esto, si es que nos atacan ya veremos como nos levantamos es por esa razón que vamos a hacer un ejército y para que vean de que estamos hechos vamos a comenzar a atacar aquí a Dresden con estos de aquí, vengan para acá, ustedes van a ser el ejército que va a atacar a Dresden vengan para acá, listo también uno de mis amigos suscriptores me comentó acerca de cambiar las unidades es decir que en cada casilla no esté una unidad si no estén varias unidades como es el juego original se ve así de esta manera como pueden ver se ven las unidades un poco amontonadas y eso sería un problema porque como saben el juego tiene unidades para cada casilla y no se amontonan, al utilizar tres casillas para cada unidad se amontonan las unidades y es por esa razón que decidí no utilizar las unidades como es el principio del juego eso sí quiero enviar muchos agradecimientos a mi amigo suscriptor por su sugerencia y toda sugerencia que puedan tener me la pueden escribir en los comentarios y yo lo voy a leer y lo voy a pensar a ver si es que lo puedo agregar o ver qué es lo que puedo hacer con cada sugerencia muchas gracias vamos sigamos estamos aquí moviendo a nuestro ejercito para acá ven para acá ven aquí ustedes descansen descansa y tú quédate allí vigilando enviamosle para acá a nuestro general el general Wigem listo estamos entrando ya en territorio enemigo tú ven para acá tú ven para acá y tú ya con esto de aquí es suficiente esperemos siguiente turno damos producción producción sigamos dirigiendo sus lados listo un mensaje aquí de Polonia no me he pasado ese percibido de que ah no importa colonizaremos las tierras que nos plazcan y si no les gusta vamos a seguir si es que no les gusta que les parece y les recomiendo que puedan hablar su diplomacia con armas interesante acabamos de descubrir un cañón anti-tanque justo se va a unir esto de aquí de invasión ven para acá y tú ven para acá espérate tú ven para acá tú ven para acá tú ven para acá y como no podemos llevar otras unidades tú para acá listo aquí acá y sigamos sigamos quisiera tener más cañones pero necesito más hierro y no tenemos hierro se me acaba de bajar el hierro porque como entró el cañón anti-tanque estamos menos uno de hierro quisiera yo quisiera yo tener vamos a ver voy a construir mosquetes muchos mosquetes y trabajadores mosquetes y trabajadores mosquetes y trabajadores listo ok siguiente turno como pueden ver estamos ya subiendo lentamente estamos yéndonos más para arriba para arriba muchos piensan que por nuestro por nuestra posición en números no somos poderosos pero creo yo que somos la nación militarista más grande actualmente creo creo que somos como pueden ver tenemos números en rojo con todos números en rojo tenemos aquí un enemigo números en rojo aquí un enemigo estamos en guerra con suencia les recomiendo que puedan unirse todos deberían unirse en una coalición una coalición unida contra nosotros invasión de Widenmore exactamente se acaban de dar cuenta porque esto es una invasión y esto es una invasión estamos hablando que hacemos la invasión de Dresde por la razón de que históricamente nos pertenece y ninguna nación puede estar en contra de que este lugar de aquí y los territorios de aquí nos pertenecen por herencia ataque muy bien hemos enviado un ultimatum a Dresde de que se unan pero no quieren unirse y es por esa razón que vamos a atacarlos bien aquí tú vas a ser parte de nuestro ciudadano listo y tú aquí interesante tú para acá tú también para acá vamos a atacar con todo lo que tenemos mientras más rápido puedan caer las ciudades es mucho mejor listo aquí tenemos al general Wilhelm y aquí enviamos a las tropas que vengan para acá que se preparen para atacar acá entonces que se me dicen mejorando sus con su experiencia tenemos aquí un mensaje de los austriacos el imperio austro-húngaro está molesto seguiremos diciendo que colonizaremos las tierras que nos plazcan adiós no nos importan las tensiones así estamos estamos todos locos podría yo utilizar ya a los a los espías pero por ahora no no me interesa a los espías sería bueno para que vayan subiendo su estadística pero no importa ya está aquí quisiera enviarles a las capitales pero aún no puede ver las capitales tampoco me interesa enviarles de acá a los diplomáticos bueno ya sé voy a hacer eso ahí voy a enviar a un diplomático voy a enviar a un espía un espía que sea como diplomático pero para alivinar las tensiones y cuando no lo esperen atacamos comenzamos con este de aquí y vamos a enviarle a Eva va a ser una espía y vamos a enviarle a Hamburgo listo cerrar y con esto de aquí vamos a hacer que ellos piensen que estamos estamos con ellos pero no saben que estamos pagando un ataque tú aquí el cañón el cañón el cañón y lo mejoramos ataca listo uno más con este de aquí acae con este de aquí Dredd cae bajo nuestro dominio y listo acabamos de anexar a nuestra nación Dredd un poco más y vamos a hacer a nuestra renovación muy poderosa muy grande vamos a una política sería bueno no tener una política de comercio y exploración racionalismo vamos con ciencia no podemos dejar que ellos puedan avanzar en ciencia muy bien listo excelente y tú se puede recuperar aquí vamos a trabajar el gran general Wilhelm tiene ya dos victorias acaba de atacar al norte sesín y también acaba de atacar a Dredd y por eso va a regresar a Belén y lo van a tener como un héroe el gran general el gran general el gran general Wilhelm acaba de regresar de su victoria en Dredd y es recibido con honores con honores en la ciudad de Dredd muy bien excelente muy bien aquí vemos ahí dice hay gente que dice que le sorprende que aún hayan luchado los ballesteros alemanes a pesar de entrar ya en una época moderna sin embargo los ballesteros alemanes acaban de demostrar cuál es su poder cuál es el poder de toda la futura nación de todo el futuro imperio muy bien listo podemos elegir producción sigamos aquí preocuparemos muy bien llega el general vamos para acá vemos acá a los soldados que estén listos en las fronteras listos para recibir las órdenes y aquí el poderoso cañón que venga para acá voy a hacer dos dos ejércitos un ejército que ataque Hannover y un ejército que ataque Hamburgo y sería bueno un tercer ejército que tenga acá también no recuerdo que es la de aquí que es Múnich y atacar acá y por eso vamos a hacer tres ejércitos estamos dejando aquí las fronteras libres para un posible ataque voy a mirar todo el ejército que tengo aquí a las fronteras enemigas a las futuras fronteras enemigas y después nos preocuparemos de acá de Polonia y de Austria vamos a poner aquí una delegación bien aquí el general recibe sus honores recibe su medalla de victoria y le solicitan que llegue a Aizen sin el turno muy bien lentamente el mapa de nuestra nación va creciendo va creciendo por si acaso vamos a tener a estos lados de aquí los que van a atacar a las partes de acá abajo y si es que posiblemente atacarán los polacos y los austríacos podríamos defendernos como pueden ver aquí no hay ningún soldado mientras de aquí no se pongan soldados por aquí estamos tranquilos todo tranquilo si bien las relaciones no son las mejores pero es necesario que ellos nos declaran la guerra y si es que les invadimos es porque ellos nos declararon la guerra no porque nosotros queríamos declarar la guerra siguen moviéndose aquí los soldados siguen pulsionando los ejércitos siguen llegando los refuerzos para acá tenemos aquí el primer barco vamos a llamarlo va a ser el nombre llamémosle el barco berlín va a ser la carabela berlín muy bien y tú ven a explorar aquí acá tú ven para acá este ejército de aquí va a atacar acá aunque dejaríamos abiertos no mejor ataquen para acá porque aunque hay una cosa y sabe suceder que austria sabe tener sabe anexar territorios a base de matrimonios tenemos que obligadamente atacar acá y voy a enviar aquí a mis ejércitos que se recuperen para acá con un cañón podríamos ya ingresar vamos para acá listo tenemos dos ejércitos el ejército que va al sur y el ejército que va al norte quisiera un general también para que dirija a este ejército de aquí no importa el general Wilhelm logrará aquí victorias como siempre victorias poderosas Coninsberg va a crear ya nos vemos listamos hierro podemos comprar una forja listo un poco de siempre es buena producción y producción nos da el molino de viento va a ser un poco de tiempo vamos a ver el corral me daba corral en época industrial me da cultura creo que una cultura bueno cuando hacemos época industrial me da cultura listo tallar siempre buena producción esperen aquí esperen aquí llegan los refuerzos es hora de que le cuente al mundo vuestros pecados me han denunciado públicamente y esto hace que las naciones vecinas puedan interesarse en mí una coalición unida no lo quieren yo hacer no me interesa intercambiar embajadas con ustedes enemigos para acá ahí podría enviar yo un espía yo quiero ver Viena Viena quiero ver allí puedo yo sacar buenos recursos con mi espía tenemos aquí el ejército podríamos ya si es que tendría quiero yo un segundo un mosquete quiero yo un segundo cañón y con un segundo cañón ya podríamos vamos a ver bueno si cierto compré para pagar el hierro que había estado vamos a atacar a Hannover si es que nosotros aquí son estrategias del general si nosotros atacamos directamente a Hannover teníamos un ejército más ven para acá ustedes vengan para acá vamos a hacer aquí un ataque de hacer aquí un ataque de infantería solo infantería acá y aquí va a ser un ataque en el que ya vamos a poner aquí muy bien se repare y este puede ir acá y el general va el general Wiggen va aquí a ver aquí el general Wiggen va va a dirigir el ataque desde aquí mientras están aquí mis trabajadores construyendo los caminos modernizando toda la región los condes de las ambas quieren que los ataquemos quieren que nosotros los ataquemos pero no vamos a dejar que ustedes no ataquen adiós las relaciones están más rotas que nunca necesitamos una si es que los austriacos atacarían no atacarían directamente a Berlín sino atacarían a Dezterie y eso es bueno porque tendríamos aquí hablaríamos que tenemos un espacio vital para poder organizarnos las naciones de Austria y las naciones de Polonia incluso la nación de Dinamarca envían un mensaje diciendo como es posible que hayamos atacado a naciones débiles para unificar y hacer más grande nuestro imperio y nosotros respondemos que estas naciones nos pertenecen por herencia y nuestros ataques tienen que ser aceptados por el bien de la paz y aquí voy a atacar a Hamburgo voy a hacer un ataque doble aquí ataca a Hamburgo tú ven para acá tú ven para acá atácalo y tú también atácala listo voy a atacar aquí excelente justo aquí tendríamos ya fronteras con Dinamarca Dinamarca tiene ya artillería nosotros seguimos con cañones pero nuestros cañones son más fuertes quizás artillería atácalo a Hamburgo y tú también andaba aquí esperemos que lleguen los refuerzos quisiera construir otro cañón vamos a ver aquí nuestra idea aquí es construir es mejorar mejorar aquí bueno mejorar la producción en las ciudades vecinas nuestra idea es mejorar la producción y una vez dicho eso de ahí podremos comenzar a construir un ejército imparable que se va a concentrar acá los territorios de acá Dinamarca y Suecia seguimos con Suecia enemigos ojalá no puedan destruirme aquí mi barco ya sé una de las misiones que voy a hacer en Suecia es invadir Bisby y una vez conquistada su isla sabrán el poder nuestro poder y tendrán que ceder a nuestras exigencias acaba de crearse un segundo general este es el segundo general el general Guten von Kluge acaban de atacar acaban de atacar aquí a mi carabela Berlín pero la mía es por eso ahorita existe no acaban de hundir a mi carabela Berlín no puede ser mi carabela explotadora acaba de ser destruida eso es la guerra saben que saben que la situación del mundo está está aumentando en este caso vamos a hacer estamos atendiendo Nurember no puede ser huye huye de Nurember huye 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 vamos a atacar así exactamente era Múnich tenemos que atacar Múnich o atacamos Nurember cambio cambio de planes aunque este va a recibir daño ataquemos Nurember y una vez que ataquemos Nurember atacaremos Múnich sería bueno enviar aquí los refuerzos y que llegue el general el general Gunther ven para acá listo y aquí Hanover atacamos y aquí hasta que lleguen los refuerzos ven para acá listo aquí los refuerzos y por acá seguimos nuestro ataque seguimos atacando Nurember punto es de atacar sin dejar ninguna baja estamos soldados heridos y eso es un problema aquí descansa interesante vemos aquí que están ellos enviando cañones aquí solo hay territorios bueno sería el territorio de aquí es un territorio que nos pertenece pero no tendríamos nada que perder seguimos seguimos aquí con ataque seguimos aquí con nuestros nuestros soldados seguimos sin bajas muy bien atacar aquí atacar Hanover aquí muy bien en general y tú ataca aquí muy bien un turno más y Hanover cae estaba pensando aquí en atacar Nuremberg para acá bien una vez que tengamos Nuremberg entraremos a Munch para acá y tú para acá las poderosas huestas alemanas están moviéndose por todos los territorios que nos pertenecen y claramente las naciones vecinas no pueden hacer nada porque entienden cuál es la situación y lo hacen por el bien de la paz que hayan víctimas lejos de sus territorios pero que sea todo por el pleno de la paz para no alejarnos para no irnos tan lejos vamos aquí porque seguimos aún vamos a construir aquí una una maravilla como dije va a ser la Casa Blanca la Casa Blanca va a ser en Berlín no se diga más los suecos están preparando un ataque a Dortmund creo yo es por esta razón que te dije aquí a mi mosquete es bueno que puedan construir aquí ya el camino para el mundo no puede ser acaba de caer una unidad acaba de caer una unidad tenemos la primera baja primera baja de nuestro ejército y esto fue en aquí los tres creo que fue eh sí dos tres tres aquí Hamburgo acaba de ocasionar la primera baja a nuestro ejército no importa porque en esta en esta unidad cae bien bien aquí el soldado más poroso con mejor vida bien y por último Hannover entra muy bien y como pueden ver los territorios de aquí ya nos pertenecen y acabamos de separar Hamburgo de los territorios de acá de Nuremberg es decir que tenemos el control control de los recursos de Hamburgo tenemos aquí nuestra espía ellos pensaban que no les iba a atacar no se equivocaron y aquí el general ven para acá general no hay forma que puedan visitarme acá y reforcemos el ataque aquí da un problema y voy a hacer que se cura en el instante la unidad bien y que caiga en Nuremberg tú acá no puedo no voy a dejarles ni un segundo para que puedan recuperarse bien tú voy a estar acá ven para acá soldados tú ven para acá tú para acá muy bien tenemos aquí al ejército reunido ya llega aquí el general Gunther y con esto de aquí haríamos que caiga a Nuremberg en el siguiente creo que en dos turnos también a Hamburgo y también nos concentraríamos aquí en Munich una vez hecho eso tendríamos ya el fin de este segundo capítulo hay una cosa que me preocupa y es esto de aquí que estoy con números bajos en Nuremberg eso es un problema vamos a ver aquí los pueblos con los palos más afiliados no sé cuáles serán estos cuatro de aquí cuáles son los ejércitos más grandes pero pueden ver que Dinamarca y Austria el imperio austro-húngaro tienen los suecos incluso los suecos nosotros somos mejores que los polacos tienen ejércitos más grandes estamos nosotros el ejército noveno como pueden ver se ve que hay aún ocho ejércitos que son más grandes que el mío pero no va a ser por mucho tiempo muy bien elegir producción producción tenemos aquí ya ya construimos aquí la Casa Blanca y quiero yo construir otra maravilla esta no es la producción y ciencia también cultura esta es excelente vamos a construir los planes de Leonardo Da Vinci y aquí vamos a construir el Hanover va a ser igual va a ser una una delegación listo elegir ideología interesante nadie ha elegido ideología es decir que estamos arriba vamos nosotros a elegir que más que autocracia fascismo vamos a ser fascistas con esto aquí se funda el fascismo evolucionamos uno muy bien y vamos aquí a elegir esta de aquí las unidades de heridas causan 25% más de daño que poder de unidades vamos a elegir otro el coste de oro de compra de unidades la tecnología esto aquí se reduce el oro en comprar unidades muy bien que poder tenemos un poder si bien no somos el ejército más grande del mundo pero somos el ejército mejor entrenado tenemos mejores estrategias no había no quedó ninguna unidad hemos construido casa blanca muy bien listo y tú estaríamos que vengan para acá trae para acá el cañón muy bien que se ve para el cañón tenemos aquí a nuestro soldado puede recuperarse generar willhem aquí este mosquete que esté pendiente de un posible ataque mientras no haya más de una unidad que venga para acá todo está bien todo está tranquilo seguimos aquí concentrados aquí en Nuremberg ataca muy bien y tú también atácalo excelente creo que Nuremberg va a caer cae Nuremberg tú atácalo y creo que Nuremberg cayó sí listo excelente Nuremberg acaba de unirse a nuestro imperio con esto aquí ya podemos concentrarnos en Munich ven para acá ven para acá y evitar que los austriacos puedan unirse en Munich a su imperio ven para acá tú ven para acá ahí tenemos ya a nuestro ejército a un paso paso de Munich y por acá ya me lo caemos falta muy pocos muy pocos para que cae Nuremberg se espera muy bien sin de la unidad excelente listo y aquí vamos a preparar el ataque de Nuremberg con el cañón con un cañón stop muy bien tú atácalo no confío que aquí Dinamarca venga para acá Dinamarca aquí dos ejércitos eso no está muy bien visto una baja acabo de tener una baja acabo de tener una baja no es posible una baja una baja segunda baja atacando a Hamburgo no me fijé que tenía una vida baja bueno tenemos aquí dos bajas Hamburgo nos acaba de eliminar ya a dos a dos soldados y es que a Hamburgo se mantiene pero existe muy bien a Hamburgo se va a llamar la ciudad que luchó ven para acá listo eres nuestro ven para acá y tú ataca a Munich bien tú ataca a Munich bien tú ataca a Munich así es que nos puede costar una baja tú ataca aquí bien tú ataca aquí es la estrategia del general listo y acá Hamburgo se ha unido a nuestro imperio bien tú y no confío en estos no confío en Dinamarca y es por esa razón que tú ven para acá listo muy bien y tu cañón que te hagan hay que enviar refuerzos para que vengan para acá Hannover ven para acá increíblemente en este segundo capítulo hemos hecho a nuestro pequeño imperio que solo era Berlín ya casi en una nación nación grande con esto de aquí ya terminaríamos este episodio de aquí segundo episodio y tengo que ver dónde me concentro o me concentro a atacar directamente ya aquí a Suecia o sigo la expansión acá porque aún hay ciudades aún esta colonia y otras ciudades que no recuerdo por eso pero bueno siguiente turno veremos qué es lo que pasa pero con esto de aquí ya sería el último ataque atacar aquí bien tú voy a trabajar y tú atácalo por acá bien tú atácalo aquí el general Gunther lo está haciendo bien bien listo entró Múnich como pueden ver Múnich ya está dentro de nuestro imperio casi 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 ya damos la forma de la actual Alemania la misión para este segundo capítulo de unificar varias ciudades que nos pertenecen por la herencia ha terminado dejo aquí este segundo capítulo y nos vemos bye bye